¡Muy buenas, nostálgicos! Después del exitazo del vídeo de Aquí no hay quien viva, volvemos con una segunda parte con más actores y actrices de la serie, ya que nos lo habéis pedido mucho en comentarios. Deciros que si nos apoyáis como en la primera parte, haremos una tercera. Así pues, sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos, ¡que arrancamos! Daniel Guzmán interpretó a Roberto, novio de Lucía, durante tres temporadas, y años más tarde, confesó el verdadero motivo por el cual dejó la serie a pesar del gran éxito que tuvo, y este fue que se marchó para dirigir una película. Al actor le hicieron elegir entre la serie y la película, así que eligió la película, aunque después ha estado 10 años sin trabajar como actor. Daniel es consciente de que este paso al lado le ha pasado factura tanto en sus relaciones interpersonales como profesionales, y así lo reconoció durante su visita a Cinco Tenedores, el programa presentado por Miki Nadal y Juanma Castaño en Movistar Plus. ¿Currar con gente que no son profesionales del cine? ¿Qué te ha supuesto? No volver a hacer más cine en mi vida. O sea, no quiero volver a hacer una película en mi vida. O sea, esta es la última. ¿Por qué? Mira, para que te hagas una idea, una película tiene 50 horas de material, esta tiene 254 horas. Yo he rodado en nueve semanas cinco películas, con dos cámaras porque no son profesionales, entonces la verdad que tienen y la autenticidad y la comicidad que tienen es todo el rato escarbar, escarbar, escarbar. Eso sí, entre sus logros más destacados, no podemos olvidarnos del Goya que consiguió al mejor cortometraje por Sueños en 2003 y a mejor dirección Nobel por A Cambio de Nada en el año 2016. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia, a todas las compañeras y compañeros por este regalo. No sabéis lo que es para mí, después de diez años de trabajo, habiendo dejado todo. Denise Maestre es la actriz encargada de dar vida a Candela Candy Candy Heredia. Como habitante del segundo B del televisivo edificio de la calle Desengaño 21, la barcelonesa apareció en 12 capítulos de la quinta y última temporada de la serie. Antes de ese papel, la joven actriz había debutado junto a Rosa María Sarda en la serie Abuela de Verano y más tarde aparecería en otras exitosas producciones españolas como Hospital Central o Cuéntame cómo pasó. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en Física o Química, donde interpretó el papel de Peque. Ahora Denise ha sorprendido a todos aquellos que no habían seguido su carrera tras las cámaras con su nueva faceta profesional. Como podemos apreciar a través de su cuenta de Instagram, la catalana ahora se dedica en cuerpo y alma al culturismo y participa en competiciones de bodybuilding y bodyfitness, además de practicar el powerlifting. Fernando Tejero es uno de los actores más queridos de la serie. Dar vida a Emilio Delgado, el portero de Aquí no hay quien viva y quien mantenía una tormentosa relación con Belén, la vecina del tercero, supuso un auténtico boom en su vida y cuando se embarcó en esta aventura apenas tenía experiencia en el mundo de la interpretación. Pero, ¿quién puede olvidar sus frases más míticas? ¡Pero hombre, un poquito de por favor! La ira lleva el odio, el odio al lado oscuro. Y en el lado oscuro lo coge lo revienta. Por favor apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar levantan la mano. Y para insultarse también me la levanto. ¡Nadie! Y es que cada vez que escuchamos algo así, nos viene a la mente Emilio con su uniforme y su pelo despeinado. Durante esos años, su felicidad se multiplicó al conseguir el Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación por Días de Fútbol. Posteriormente, en el año 2016, se incorporó al reparto de la que se avecina una versión de Aquí no hay quien viva en la que interpretó y sigue interpretando a Fermín Trujillo. Esto es un infierno. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Aquí no. Laura Pamplona se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión cuando encarnó a la apodada como la golfa en Aquí no hay quien viva entre los años 2003 y 2005. Después hizo colaboraciones puntuales en algunas series como Hospital Central y películas como La Argentina, quien dice que es fácil, pero no volvería a estar en primera línea hasta que fue elegida para dar vida a la forense Lidia Martínez Fernández, poniendo el contrapunto a la protagonista de la serie de investigaciones con toques de humor Los Misterios de Laura. Sin embargo, cuando se canceló la serie en 2014, se le perdió un poco la pista. Aunque Pamplona reaparecería en pantalla en 2017 y nada más y nada menos que en la décima temporada de la que se avecina, sería solo durante dos episodios y no para retomar su papel de Alicia Sanz, sino como una ejecutiva que hace match con Bruno Luis Merlo en una app de contactos. Después la hemos podido ver fugazmente en series como Sabuesos y Hit. De hecho, en esta serie juvenil, la actriz interpretó el mismo personaje que su madre, la también actriz Amparo Pamplona, pero cuando ésta era más joven. Para ello, tuvo que raparse el pelo casi al cero. Comentaros que en la actualidad, Laura se dedica a combinar estos pequeños papeles con la música. Y es que en 2009 publicó su primer disco, Área de Servicio, y tiene un grupo llamado Sweet Wasabi con su marido Pedro Barceló. Durante muchos capítulos, el personaje interpretado por Juan Díaz se convirtió en uno de los secundarios más importantes hasta el momento en el que desapareció de la serie. Además, Juan Díaz fue uno de los pocos actores que no participó en la mudanza que muchos hicieron tras el final de la serie a Mirador de Montepinar para sumarse al elenco de la que se avecina. En este sentido, Díaz se aparecería en la serie de Telecinco en un capítulo en el que junto a su pareja estaban interesados en alquilar el bajo del edificio. Pero tras Aquí no hay quien viva, Juan Díaz ha participado en muchas otras series de renombre en España, como es el caso de Cuéntame cómo pasó, en la que ha aparecido en las últimas temporadas ocupando el papel de periodista y amigo de Tony Alcántara. Díaz también ha participado en otras producciones como Amar en tiempos revueltos y Punta Escarlata, y durante el año 2022 al actor también lo hemos visto en series como Servir y Proteger y en algunas obras de teatro. El personaje de Pablo Guerra estuvo hasta el final de la serie, momento en el que el edificio tenía que ser derruido por las termitas. Así pues, el actor Helio González siguió ligado al equipo, desembarcando en la que se avecina como uno de los vendedores de los pisos en los que se desarrollaba la nueva trama. Pero tras su marcha de la serie, algunos de los seguidores de las historias de Desengaño XXI y Mirador de Montepinar le perdieron la pista al actor. Cabe decir que González ha seguido ligado a otras series de televisión importantes en España, aunque su máxima popularidad la alcanzó en Aquí no hay quien viva y en la que se avecina. Hemos podido ver al actor en otras producciones como Doctor Mateo, Bandolera, Gran Reserva El Origen, Amar es para siempre, Tiempos de Guerra y 14 de Abril La República. Pero desde el año 2019, el actor no suma a su currículum ninguna nueva actuación. En 2003 es definitivamente cuando le llega a Marivy Bilbao la popularidad con el personaje de Marisa Benito en la mítica sitcom Aquí no hay quien viva. Marisa, hermana de Vicenta, Gemma Cuervo, que junto a Concha y Emma Penella, conformaban las llamadas supernenas de Desengaño XXI. Bilbao estuvo presente en las cinco temporadas que tuvo la ficción entre 2003 y 2006, además fue parte del reparto que posteriormente saltó a Telecinco cuando se estrenó La que se avecina interpretando el papel de Izaskun Chagastume estando presente en la serie durante las primeras seis temporadas. ¡Bienvenido Luis Ángel! ¡Izaskun ya no hace falta! ¡Pues que te den Luis Ángel! Durante su etapa en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina, participó en otras producciones como las películas El Calentito, Maktub o No Controles. Ya en 2007, acudió a la gala de los 79º Premios Oscar al ser una de las protagonistas del corto Éramos Pocos que dirigió Borja Coveaga y que fue candidato al Oscar al Mejor Cortometraje. Y el 3 de abril de 2013, con 83 años, Mariví falleció en su casa de Bilbao por causas naturales, acompañada por sus familiares. Estuvo casada en dos ocasiones, destacando su matrimonio con el artista y crítico de arte Javier Urquijo, fallecido en 2003. Tuvieron una hija, la decoradora Elvira Urquijo, nacida en 1969 y que falleció en 2015 con 45 años. ¡Bueno, nostálgicos! Hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que os haya gustado. Así pues, ¡nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!